Y aquí Castillo quiere saber la verdad de una historia que está atormentando a toda una familia. Me da mucha pena que tú hayas hecho por siete años todo lo que hiciste conmigo. Bueno, a pesar de que yo siempre te dije y siempre le dije a mi hijo. Hablado hace poco unas falsedades que mi sobrina, en los 18 años de mi sobrino, ella ha estado embriagada, borracha. Sí, es verdad. Yo me he tenido que sudar en la frente, en la espalda, para poder criar a mi hija y darle todo lo que ahora tiene. Cosa que tú nunca le diste como padre. ¿Qué es lo que hiciste en mi casa? ¿Por qué motivo yo te boté de mi casa? Yo te dije que te retiraras porque ya no tenía plata. Yo sé que esos resultados van a salir positivos. ¿Cómo estás tan segura? Porque él ha sido con la única persona que yo he estado. Lo que determina el laboratorio Violinx es que... Kevin Martín Cagua Castillo. Bienvenida, Jackie. Adelante, por favor. Que ingrese Jackie de una vez. Ahí está ingresando. Ustedes ya la vieron hace unos minutos. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Buenas noches, Ardía. Gracias por venir, Jackie. Siéntate, por favor. Gracias. Estaba viendo justo algunas de tus imágenes cuando has estado en distintos shows, cuando tú bailabas, eras vedette, entiendo, en Risas y Salsa, por ejemplo, o algunos programas cómicos, y de hecho todavía sigues bailando. Pero veo tus ojos en este momento y entiendo que no estás en el lugar que tú quisieras estar, mostrando tu baile. Hay una duda que mi hijo tiene y bueno, yo por el comportamiento que ella tiene, por todas las actitudes que ella hace, también tengo duda. Ya, y cuéntame, ¿cómo se comporta ella para que tú dudes? Siempre utiliza a las bebés, siempre las utiliza, siempre las manipula. Además, son muy chiquitas. Sí, muy pequeñas. ¿Cuántos años tienen? Ella tiene siete añitos y tres añitos. Pero de la que más duda es de la más chiquita, de la de tres años. Sí. ¿Y qué ha pasado? Cuéntame. Entiendo que además para ti era, me dice el equipo de investigación, que tú sentías que Stephanie era como una hija para ti. Ay, sí, yo la adoraba. Y hasta ahorita la sigo queriendo, sino que por ese motivo yo la llevaba a mis eventos, ¿no? Trabajaba con ella, la quería como una hija. Pero después de todo, de un momento a otro, todo cambió. Ella comenzó a ponerlo en contra, pues, ¿no? A mi hijo conmigo. Entonces, en lo cual, por eso yo, preguntando a mi hijo y todas las cosas, yo siento por eso, hay mucha duda por eso. Ya, por eso veo en tus ojos, en tu mirada, como siento cierto dolor, como si sintieras pena cuando hablas de ella. ¿Sientes que ella se ha portado mal contigo? Lo ponía en contra a mi hijo, venía a mi hijo metiéndole cosas, ideas, cosas que no eran así. Que la vecina me ha dicho que, ¿cómo se llama tu mamá? Ha hablado mal de mí, ha hablado mal de las bebés y mi hijo venía a atacarme, a gritarme. ¿Y qué te decía? Me decía, tú ya no existes para mí, para mí solamente son mis hijas y mi esposa. Pero, ¿cómo yo voy a hablar? No te entiendo, porque yo soy artista, yo soy una persona pública. No puedo estar yo en las vecinas, estar de chisme, en chisme. Yo quiero que ingrese Stephanie de una vez por todas. Bienvenida, Stephanie, adelante, por favor. El día de hoy estamos para solucionar una historia. Sobre todo, tenemos aquí dos resultados de dos sobrenateles. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Stephanie. ¿Qué pasó con tu suegra, me dice, o con tu ex-suegra? Porque hasta hace un mes todavía seguía siendo tu suegra. Y dice, yo la quería como una hija. Al comienzo, sí, no puedo mentir. El cariño fue mutuo. ¿Por qué? Porque me acostumbré a estar con ella. Porque yo iba a su gimnasio todos los días, me encantaba bailar demasiado. ¿Sentiste que tenías en ella el amor de madre que te faltaba? Sí. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Cuando yo salí embarazada y mi mamá le presentó la ecografía del embarazo, ¿usted qué dijo? Yo quiero que usted me diga en mi cara todo lo que dijo. Hay que retroceder el tiempo y volver a recordar esos momentos, ¿no? Por eso yo estoy aquí, he llegado hasta aquí para demostrar una verdad en la cual usted puso en duda la paternidad de mis hijas. Desde el día uno, nació mi hija, usted fue al hospital, no a querer saber si nació bien o no. Usted fue al hospital simplemente a mirarle la cara a mi hija. Acá te voy a decir una cosa, tú sabes bien claro por qué motivo ha habido una duda. Pero eso te lo va a decir mi propio hijo. Mi propio hijo te lo va a decir. Dígame el motivo a mí, aquí directamente, dígame qué motivo es. Es que eso no me corresponde a decirlo porque es mi hijo el que te tiene que decir. Mi hijo me dijo de que tú a mí me habías comentado, no sé si decirlo, porque somos personas adultas, mi hijo me había, ella me había comentado que era virgen, o sea que era una mujer que nunca tuvo nada con nadie, pero sin embargo después mi hijo me contó otras cosas. Entonces lo cual yo le dije, pero si yo a ella, yo la he conocido, la veo tranquila, la veo que no ha tenido ni una pareja. Después nos enteramos que ella ya tenía otra pareja. Pero ¿cuál es el problema? Nació la bebé y fuiste a ver qué es. Ella por el tiempo de la ecografía, mi mamá le mostró la ecografía, y ella dijo no, 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 no. ¿Ella o Kevin? No, ella. Ella dijo no, porque el tiempo no da con el tiempo de relación que ellos tienen. Y supuestamente tú tenías ¿cuánto tiempo? Yo tenía, yo iba a cumplir tres meses. Tres meses y según tu ex suegra tenías que tener cuánto, tenías que tener cuánto tiempo para que sea. La verdad, la verdad no lo sé. La señora simplemente hablaba. A ver, ¿qué ingresa Kevin? ¿Qué ingresa Kevin? Porque finalmente, a ver, aquí los que estuvieron juntos fueron ustedes dos. ¿Dos? Sí, claro, siéntate, por supuesto que sí, siéntate. ¿Qué ingresa Kevin de una vez por todas? Bienvenido Kevin. Adelante, por favor. Hola Kevin, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Andrea. Le coloque el paramédico en la silla de ruedas al lado de su madre. A ver, el día de hoy sabremos la verdad de una historia que lamentablemente muchas, muchas familias o muchas parejas viven. Kevin, lo que dice, lo que dice Stephanie es que tú y tu madre, en todo caso, desde el día uno dudaron de la paternidad, de que la primera hija de Stephanie sea realmente hija tuya. ¿Esto es cierto o no es cierto? Sí tenía dudas porque vi conversaciones, estando enamorada, vi conversaciones que no deberían ser. ¿Por ejemplo? Para ser más claro. ¿Por qué dudaste? Dudé porque... ¿Por qué dudaste? ¿Tú me conoces desde los cuantos años? Dime tú, yo quiero que tú me digas a mí desde qué año tú me conoces. ¿Cómo me conociste? Yo dudé por la virginidad que realmente una mujer, yo cuando... ¿Virginidad de qué? Ella era joven, o sea, éramos chibolos prácticamente. ¿Tú le dijiste a él que él era el primer hombre con el que tú estabas íntimamente? Sí. Y eso es cierto, eso es verdad. Él fue el primer, mi primera pareja en la intimidad. ¿Tú lo amaste? Sí. Sí, lo amaste. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes juntos? Entre idas y igualdad, más o menos. Once años. ¿Once años? ¿Desde qué edad? Desde los 14. ¿Y tú tenías cuántos años? 15. Ah, es una relación, es este primer amor, ¿no? Me imagino que ustedes estaban ilusionados y de pronto tuvieron dos hijas, de siete años y la menor y cuatro años. ¿La menor la has reconocido? Sí, sí la reconozco. ¿Están reconocidas las dos? No. ¿Por eso entonces? En la segunda, mira, yo con Stephanie, no sé por qué Stephanie me está haciendo eso. ¿Qué te está haciendo? Eh, de traerme el programa, de votarme. Pero tú estás dudando, tú estás dudando, ¿verdad? Sí. Por eso pues. La duda no es de él. ¿De quién es? Él sabe, él sabe que a mí no me puede engañar. Podré engañar a otras personas. Yo lo conozco a él como la palma de mi mano. Sé cuando él miente y te lo dije muchas veces. Yo sé cuando tú mientes y sé que eso no viene de ti, eso viene de tu mamá. Las dudas siempre han sido de tu mamá, de usted, señora Jackie. De usted siempre ha sido la duda, no de él. Porque él, yo lo conozco como la palma de mi mano y sé cuando él miente. ¿Y entonces tú crees que él realmente no duda? No. Pero él se ha sometido a un examen de ADN, tampoco creo que sea un monigote. Aparentemente pareciera que fuera así. Déjame explicarle. ¿Tú estás sometiéndote a dos exámenes de ADN porque tú dudas o porque tu madre duda? No, yo dudo. ¿Tú dudas? Bueno, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 26 años. Yo creo que a los 26 años uno ya puede decidir. Entonces, ¿por qué tú crees que es simplemente tu ex suegra Jackie y no Kevin? Las señoras siempre han fluido mucho en su hijo. Siempre. Y lo que dice más bien es que tú hacías de que ellos dos se pelearan. Claro. Eso es lo que piensa la señora. Lo que la señora está, bueno, usted hasta la actualidad no acepta de que su hijo ya tuvo su familia en su momento, que tiene hijos. Usted piensa que yo le robé a su hijo y no es así porque usted tiene que aceptar de que su hijo crece, su hijo tuvo, tiene dos hijas. ¿Tú sientes eso Jackie? No, no, ella siempre sabe manipular a mi hijo. Siempre ha querido, siempre ha querido que mi hijo haga lo que ella siempre dice. Tú estás equivocada. ¿Equivocada? Tú siempre estás, al principio, siempre has pensado así, pero lo que tú has hecho ahora, yo creo que cualquier hombre se va a dar cuenta. Yo creo que cuando yo estaba embarazada usted me quiso pegar. ¿Por qué no habla eso? ¿Por qué no habla que me discriminaba por mi perfección en la nariz? Mi hijo te adora. Mi hija te quiere. ¿Por qué no habla eso en mi nariz? Señorita Andréa. Yo, a ver, a ver. Es algo de malo. No, pero... ¿Ves que soy menos que los demás? ¿Por qué dices... Por simplemente la imperfección en mi nariz? No, 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 a ver, a ver, a ver, vamos a parar un segundo acá. Porque soy ticañita... ¿Por qué hablas de imperfección? Primero que nadie es perfecto acá, o de alguna manera somos imperfectamente perfectas. Es tu nariz, acá no hay ninguna imperfección. Pero la señora siempre me discriminaba por eso. La señora siempre me ha tildado a mí de menos porque dice que su hijo es guapo. Siempre me ha tildado de menos. Bueno, ambos tienen una belleza distinta. Todas las personas son distintas y ahí radica la belleza, que cada uno es único. Andréa, si fuera así, ¿por qué entonces te quise tanto? ¿Por qué estuviste en mi gimnasio? ¿Por qué me quiso tanto, señora? ¿Por qué te llevaba a bailar? Porque usted sabía que yo le iba a mejorar la vida a su hijo. No, 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 te estás engañada. Porque usted sabía que su hijo era adicto a las drogas y porque sabía que yo... Porque sinceramente yo no me iba a atacarte a ti. Siente que yo soy una mujer de su casa y tengo una educación muy bien puesta. Muy bien, muy bien. Y usted, yo siento, Andrea, que ella me utilizó para mejorarle la vida a su hijo. ¡Guau!